Una amiga nos llevó con otra amiga que teníamos, ella iba manejando mi camioneta y yo iba a la pasajera pero ya no he estado de seguridad por eso iba manejando ella y pues tengo un problema con un señor que está ahí y luego pues ella se fue porque me empezaron a rodear la camioneta, porque son unos terrenillos que acaban de invadir y no sé qué, decía la muchacha que la señora, no sé qué, que conoce gente o no sé qué y tuvo un miedo y se fue y a mí me bajaron de la camioneta, me trajeron, me golpearon me golpearon, ya me trajeron para acá, pero ni le había hecho nada ¿Cuál es tu nombre completo? Jennifer Santana ¿Santana? Sí, es Kenosa ¿Cuántos años tienes? 33 ¿Dónde vives en Chicago? Sí ¿Chicago Irinoe o dónde? No, 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 Indiana, en Chicago Indiana Ah, fuiste detenida en la carretera San Fernando, ¿no? No, en la colonia esa que le digo ¿Arcoiris? No, eso es Arcoiris, ¿cómo se llama? Está donde está el Colosio, patrón O sea, es una nueva colonia que acaban de... ¿A ti te acusa Juan Antonio Ortiz? Antonio Ortiz, confía en La Cruz Sí, en la colonia de Arcoiris, de Cristal Dice que él iba el Super 7? Cuando tú le saliste el paso con un cuchillo y lo amagaste para intentar le quitar sus pertenencias de hecho me quitaron mi dinero a mi y me quitaron mi celular y es una colonia donde tengo muchos testigos de donde me bajaron tu no exaltaste a esta persona y que problemas tienes con el no se, no se, mira yo nomas se que ese señor no se ni como se llama ese, este es todos son gorditos el vive en una esquina de unos terrenos que acaban de impedir mi ex pareja vive en la casa enseguida y yo y ella tenemos tiempo que nos separamos y cada vez que yo voy y la busco siempre me la hacen de problemas o sea andara con ella o sea a lo mejor o quedara a andar verdad a lo mejor y entonces a mi de mierda de eso de los otros puras palabras que me dicen puras pero por que pues no se por nada me imagino por ser lo que soy o no se algo contra mi pero que tienes que ver o sea que tu pareja es una mujer si mira vive enseguida donde vive a los solares si hace cuenta que en los mismos solares el mismo solares o sea el solar de el y luego los solares de los solares enseguida si como se llama tu pareja se llama Blanca Blanca Estela Martínez Espinosa Blanca Estela Martínez Espinosa pero a lo mejor el tenga problemas que porque porque tu que porque tu eres lesbiana o que vale que se enoje o algo porque tu eres lesbiana o que yo le digo que es por eso si eso eso pudiera ser yo pienso y que porque seas novia de esa muchacha y a lo mejor el quiera tener algo con el pero no le has hecho nada a él yo a él nunca le he hecho nada a él siempre me dice cosas y la otra vez cuando salí hasta me amenazo con una piedra que me iba a quebrar los libros y yo la tomo y nunca le he hecho nada a él pero eso de que sea tengas preferencia de sueldo no tiene no tiene nada que ver no yo pienso que es eso yo lo realmente no es eso pero no te ha dicho a ella no ves que quiere conmigo o me ha estado él no me ha dicho él él de hecho ni me estaciono donde hace cuenta que a veces me estaciono en frente en otro perrano una señora me ha hecho la estacion ahí y hasta de ahí me tengo que quitar porque a él le molesta lo que pasa es que lo que pasa es que hay gente que que tiene problemas de 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 que le da mucho coraje que otras personas por si con los homosexuales hay unas personas que hasta los golpean nomas por por su preferencia pero no tienen que ver a lo mejor puede hacer eso a lo mejor puede hacer eso pero yo nunca le hice nada ni atraqué ni nada ni tengo la necesidad y tengo disabilidad disabilidad al otro lado bien ok entonces no tienes problemas es que no asaltaste ok pasenle ahí